Señor Gobernador Samuel García, usted quiso hacer un bien poniendo a otros encargados como asesor penitenciario. A Jesús Héctor Rijal Batapia y al Coordinador de Seguridad, Otón Pedro Valdés Barroso. Y como a los directores de los penales, Carlos Orlando Rivera Camacho y Samuel Franco Cónomo y Juan Pedro Quesada Jiménez. Y del femenil Fabiola Cruz Celina Álvarez. Entonces, estos quieren hacer sus estrategias de movimiento, como lo están haciendo, como cobro de cuotas y extorsionar a la gente. No basta con tener al pueblo encerrado con varios presos en una celda, sin cobijas y sin sus porciones de comida o rancho. Y hacer sus necesidades en un bote, ya basta de estos abusivos. Señor Gobernador, y tú haz lo fácil, que quieren parar la violencia en Nuevo León y en los penales. Como estos tipos ya mencionados, como encargados de los penales, no más lo que están ocasionando son conflictos. Señor Aldo Fácil, nos dimos cuenta que los antes mencionados hicieron una lista para trasladar gente. Si llega a ser un traslado de cualquier penal del estado, te voy a calentar aquí en Nuevo León y en los penales. Si hay muertos en Nuevo León, habrá más. Lo único que queremos es paz. Atentamente, sobreaviso no hay engaño. Gracias. 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 Gracias.